Con cobertura docente en las enseñanzas primarias, secundarias, preuniversitarias y de entrenadores deportivos en todos los niveles, la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino Villasana de Cienfocos está lista para iniciar el nuevo periodo lectivo, con el incentivo de que sus alumnos en la última misión de los Juegos Escolares alcanzaran los menores resultados deportivos en estas líneas. Y en la docencia, con el reto de aplicar en el nuevo curso el proceso de perfeccionamiento, todo ello hace que rende un ambiente positivo en la IRE sureña. Nosotros muy contentos porque vamos a asumir con mucha responsabilidad para los atletas esta situación de perfeccionamiento. Va a ser un reto pero no nos va a ser difícil llevar a cabo el perfeccionamiento, sobre todo en séptimo grado. Más emocionado por los resultados que tuvieron los atletas para esforzarnos nosotros para que tengan una mejor calidad en el docente. La Jorge Agostino Villasana de Cienfocos está entre las escuelas de alto rendimiento del país que más atletas aporta a centros de alto rendimiento. Y en el curso que está por comenzar tributará a centros nacionales 29 deportistas. Además de que cuenta con una cantera de más de 70 atletas de perspectiva inmediata, que le permitirá mantenerse entre los centros que más atletas aporta a centros nacionales. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.